La envidia y el dinero terminaron con el programa de joyas sobre ruedas, fuertes declaraciones en redes sociales por traicionero, intimidantes muy fuertes hacia la familia de Mike que pudieron haber terminado en un acento, Ed suplicando que no amenazaran a la familia de Mike por un video en redes sociales, todo esto y más fue el triste desenlace de una de las mejores series de automóviles de toda la historia, cada episodio le generaba a Discovery Channel miles y miles de dólares, este programa le hizo ver a esta cadena televisiva que hacer programas sobre restauraciones de autos generaban ganancias millonarias, el final de joyas sobre ruedas tuvo repercusiones muy grandes entre sus integrantes, una pareja de expertos automotrices con más de 13 años colaborando, hicieron una entrañable amistad que lamentablemente terminó por intereses comunes, la envidia y la soberbia pueden terminar con excelentes producciones, quédate hasta el final de este video para que conozcas el triste final del programa joyas sobre ruedas, realmente has hecho un muy buen trabajo con este auto, pero tenemos que ir a esa fiesta, sabes a donde vamos, por supuesto que si, date prisa, recuerda suscribirte a turo empresario para más videos de programas de autos, Wheeler Dealers fue un programa británico producido por Ara Boy TV y emitido por Discovery Channel, en España y Latinoamérica fue conocido como joyas sobre ruedas, el objetivo de este programa era comprar, revender y reparar coches clásicos, cada proyecto tenía una duración de aproximadamente 43 minutos por capítulo en los que Mike compraba un vehículo, posteriormente se lo entregaba a su compañero Ed para realizar las reparaciones y terminar vendiéndolas, varios fans del programa se preguntaban por qué se terminó si tenían muy buen rating, durante 13 años este dúo de mecánicos compartieron muy buenos momentos y experiencias, en el año del 2016 Ed China informó de manera sorpresiva que dejaría el programa, para aclarar más el asunto a sus fans, en un video por medio de su canal de YouTube explicó el porqué de su salida, causando controversia a sus seguidores exigiendo una explicación a la cadena Discovery, Ed China y Mike conocieron los placeres más grandes de la vida, fama, fortuna, estatus social y en cierto sentido también poder, pero todos estos placeres son como una montaña rusa, subes y cuando estás en el punto más alto experimentas las mejores emociones, pero tarde o temprano tiene que caer esta montaña rusa y sentirás el declive, este programa llegó a su fin al igual que la gran fama de estos dos socios, la gente no entendía por qué se había terminado este programa, los fanáticos empezaban a rumorar varias teorías de la decadencia de este programa, algunos pensaban que era por una nueva dirección que tenía que seguir Ed China en su taller, otra teoría era un cambio de condiciones de parte de Discovery Channel para mostrar la imagen de ellos 2, la teoría indicaba que Discovery quería disminuir la participación del personaje Ed China porque supuestamente su periodo en la pantalla abarcaba mucho tiempo, especialmente querían quitar las explicaciones sobre las reparaciones de vehículos, cuestión que por cierto era lo que más le interesaba a la mayoría de los fanáticos. La mayoría de sus temporadas fueron un éxito, para más de 135 vehículos lograron buscar, comprar y restaurar dichos automóviles en situaciones casi imposibles, la salida de Ed China y su reemplazo por Ann Alstead no le agradó bastante a los fanáticos, el rating de este programa bajó y dejaron de seguir esta serie, Wheeler Dealers o Joyas sobre Ruedas terminó el 5 de octubre del 2017. Los productores prefirieron dejar este programa así como estaba en lugar de intentar sacar más provecho para generar dinero, no querían que se termine convirtiendo en un aburrido programa de restauraciones, una excelente decisión ya que muchos programas televisivos han fracasado por pretender sacarle más ganancia por parte de los productores, The Walking Dead, Prison Break, Los Simpsons e incluso Dragon Ball. La realidad es que en todos los programas televisivos siempre hay algunos personajes que agradan más que otros, aunque Joyas sobre Ruedas se trata únicamente de dos personajes, indudablemente Ed China era el favorito de la mayoría de los fans. A Mike Brewer le realizaron varias entrevistas sobre la partida de Ed China, en estas entrevistas él afirmaba que su ex compañero no se había comportado muy bien con los productores de Discovery, Mike usó sus redes sociales para hablar mal de su ex compañero, quería desacreditar a Ed China señalándolo de traicionero por medio de una publicación en una red social, al poco tiempo borró su publicación pero no con el tiempo suficiente, los fans alcanzaron a guardar su publicación haciendo cambiar la jugada de Mike para intentar desacreditar a su ex compañero, los fanáticos defendieron al querido Ed y amenazaron de muerte a la hija y esposa de Mike, millones de seguidores de Joyas sobre Ruedas sabían la verdad y no dejaron que se hable mal de Ed China, Ed China le suplicó a los fans que dejen en paz a Mike y a toda su familia. ¿Quién fue Ann Anstead el reemplazo de Ed China? Su verdadero nombre es Anthony Richard Anstead, nació en el año de 1979 y cuenta con nacionalidad británica, antes de trabajar para Joyas sobre Ruedas, fue un jugador semiprofesional de fútbol soccer, también fue oficial de policía trabajo al que renunció en el año del 2005 para seguir su carrera con la construcción de automóviles, tenía un taller propio en donde comenzó a restaurar y construir autos para diferentes clientes, principalmente autos clásicos según las especificaciones de cada cliente, para el año del 2014 una productora de televisión lo invitó a trabajar en un programa llamado los autos más caros del mundo, posteriormente se le ofreció la oportunidad de trabajar como presentador en otro programa automotriz llamado for the love of cars, pero para el público de latinoamérica y españa se tituló diamantes en ruedas, aunque no tuvo los números de audiencias suficientes para seguir con este proyecto porque la serie se canceló después de dos temporadas. Para el año del 2017 apareció junto a Mike Brewer en Wheeler Dealers, realmente duró muy poco tiempo pero le sacó bastante jugo porque gracias a las ganancias de Discovery actualmente permanece en Estados Unidos exactamente en Newport Beach, California. Es patrocinador de la organización benéfica Harrison Ford que recauda dinero para niños con capacidades diferentes. El siguiente colaborador de Mike fue Mark Elvis Presley, reconocido en todo Estados Unidos por ser un ex mecánico de la Fórmula 1 McLaren, apareció para la televisión en Wheeler Dealers Dream Car. Hace poco tiempo Mike explicó por qué se cambiaron de lugar, los fans del programa le pidieron que vuelva a sus raíces, a la gente le gustaba más el programa cuando era más sencillo y simple. Durante varias temporadas vimos una entrañable amistad entre Mike y Ed China. Como te comenté anteriormente, el miembro que más le agradaba a los fanáticos era Ed, él era la verdadera estrella del programa. El arte automovilístico estaba en sus manos con un gran ingenio para reparar automóviles. Hay una frase muy importante que dice, cualquiera puede comprar un auto viejo pero no cualquiera puede repararlo. Situación totalmente contraria con Ed, lograba reparar los automóviles clásicos y lo mejor de todo es que nos regalaba una increíble explicación de la ingeniería en el desarme y reparación. Parece que Mike se fue corrompiendo por envidia hacia la persona con la que alguna vez se llevó muy bien. El dinero y la fama puede corromper muy fácil a una persona y eso lo podemos ver en Mike. Aunque en sus actuaciones no es arrogante ni tampoco llega a caer mal, seguramente tuvo algo que ver con la producción de Discovery para que le den más tiempo en su sección de compra y venta. Cuéntame en la caja de comentarios qué es lo que piensas de todo esto. Si has llegado hasta este punto del vídeo quiero darte las gracias por permanecer hasta aquí y si te ha gustado este contenido es porque seguramente te agradó así que te invito a que pases a ver más vídeos nuestros sobre programas de autos que podrás ver en todas nuestras redes sociales.